Ahora está Bad Bunny y quiere montar a caballo. Ya lo vi, creo que tomó clases. Señores, preservando el legado de su familia, Pepe Aguilar sigue poniendo el nombre de México en grande y contagiando a muchísimos. Bueno, Pepe nuevamente, señores, arrancó gira con su famoso espectáculo ecuestre y en California le dio acceso total y especial a David Baladez. Veamos. Me encanta verte, Pepe. Te ves más delgado, Pepe. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué, quién, Raúl? Hay que darle un consejo al gordo. No, no, pues nada más comer de todo, pero menos. Para mí aquí este recinto es uno histórico en mi carrera y uno que siempre he venido desde que empecé. Ahora está Bad Bunny y quiere montar a caballo. Ya lo vi, creo que tomó clases, porque la primera vez se vio muy mal y ya la segunda ya se vio más segurito. Y hay que tener cuidado, porque los caballos están muy grandotes y te puedes matar si te caes. Días antes, se prepara todo. Donde camiones con toneladas y toneladas de tierra son los primeros en llegar. Déjame decirte que la tierra es uno de los problemas más grandes de jaripeo, porque tiene que ser un grosor especial. Sí. Tiene que tener una humedad especial. Si la pisas, se siente como de esas pistas a donde vas a hacer ejercicio, ¿verdad? Sí, sí. Ahí está, mira. Como chiclosita, o sea, como no tierra normal. ¿Cuánto años estoy trabajando con Pepe? Voy a cumplir 14 años. ¿Y qué tal es como jefe? Bien, muy bien, estricto y todo, pero al final del día bastante tratable. ¿Y cómo se dio que Pepe les habló? Pues lo conocí en Las Vegas, de hecho, allá estaba trabajando yo en Circo Soleil y de repente él asistió a un show. En la misma calle vivíamos, por Dios, en la misma calle, no en la misma colonia. The Weeknd, Drake, Kanye y Kim y los afamilia, Aguilar, carnal. Y la familia, Aguilar, ahí en la misma calle. ¿Y por eso te quedaste en Los Ángeles? ¿Te fuiste a Texas? No, pues ahí nomás los iban a ver a ellos, se sentía uno mal. No, vamos a la fregada, ya, por eso en Texas ahí ya otra vez me volvieron a conocer. Cuando yo digo el apellido de Aguilar, ¿qué viene a tu mente? Pues muy buena música. Me encanta que vienen bien vestidos. Gracias. ¿Eres más fan de Pepe, Ángela o Leonardo? De Pepe. 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 Creo que me voy a retirar algún día. Porque siempre trae cosas nuevas y este es jaripeo hasta los huesos. Hay un momento que la música está difícil, que muchos artistas que son extremadamente famosos se han tenido que unir a otros artistas para irse de gira. Claro, hacer colaboración. Porque quizás si lo hacen uno solo, él lo que ha usado es que anda con toda la familia. No, y la idea es maravilla, Rauli. Tiene varias generaciones, tiene a la juventud, tiene a la del, y tiene a los abuelos que obviamente se van a empatar ahí también con lo que está pasando. Y la idea es maravilla. Y la idea es como un aparentento,